Mi alma ardea que esté en el frío, mi alma ardea que esté en el frío Mi alma ardea que esté en el frío, mi alma ardea que esté en el frío Que feo es cuando no le hayas sentido, a esta vida y nada tiene parecido Muchas personas en esta he conocido, pero no sirven pa' curar lo deprimido Una decena de serpientes me han mordido, una centena de bocas me han comido Pero les duele que a todo he sobrevivido, quieren pararme pero nunca han podido No fui querido ni de nadie he consentido, mi único amigo todo el alcohol que he bebido El rap que escuchas siempre fiel es mi testigo, el día de mi muerte quiero morirme contigo Hey sueño teniéndote, abrazándote un domingo, pero por problemas hoy soy como tu enemigo Ves mi persona como si fuera un mendigo, pero esta piel de un corazón es abrigo Un ángel no he sido, pecados he cometido, y todas las noches en diablo me he convertido Soy un demonio si la furia me corrompe y me desquito con lo primero que tope Y yo se que no esta bien y no puedo contenerme, la ira llega y se encarga de engrandecerme Perdón te pido no debiste conocerme, perdón te pido por no saber contenerme Toda la gente mira al cielo, para pedir por algo que tienen en su anhelo Yo muchas veces me he quedado en el desvelo, para hacer esto porque sueño con tenerlo Y no he sabido exprimirlo, el miedo al fracaso no he podido extinguirlo Y no he sabido revivirlo, mi rap al 100% cuando tratan suprimirlo Mientras me ducho el agua fría me relaja, mi alma descansa y mi ansiedad es más baja Sé que mi humor en todos lados no encaja, pero prefiero eso a darles otra cara La gente tiene personalidad rara, la ropa cara pero el pensamiento vara Yo me protejo, la raza no me ampara, solo soy yo si alguien me amenazara Yo solo sueño con que mi gente cambiara, y la miseria mi alma no congestionara Que respuesta diría si Dios me cuestionara, ya era tiempo de platicar cara a cara Tantas imágenes que tengo en mi mirada, el pecho protejo como un hectare a mi nada Llévense todo a mi, déjenme sin nada, solo déjenme este tono que me salva de una horcada La cobardía contrarresto con espíritu, voy caminando buscando en el piso fe Tal vez la tuya la necesito más yo que tú, porque la mía vio la puerta abierta y se fue Tal vez mi lápida arda al rojo vivo, aunque mi cuerpo por dentro frío esté La gente verá esta letra sin sentido, pero la puerta de mi mente ya despedacé Toda la gente mira al cielo, para pedir por algo que tienen en su anhelo Yo muchas veces me he quedado en el desvelo, para hacer esto porque sueño con tenerlo Y no he sabido exprimirlo, el miedo al fracaso no he podido extinguirlo Y no he sabido revivirlo, al 100% cuando tratan suprimirlo Toda la gente mira al cielo, buscando algo para apagar el fuego Si Sense Music Dose y Barra en el micro, en el BD Producción Yeah Ajá Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier